Y últimamente, si esto es así, nos hemos de preguntar, pero, ¿qué connotación tiene? Aquel punto donde un río que se despeña, una catarata, el Niágara me figuró, una catarata que se despeña, uno se puede preguntar, yo he visto el mar, que más que una catarata, yo he visto un río que corre, que es también una posible catarata, pero cuando un río, un río de millones de metros cúbicos por segundo, se despeña, ¿qué sucede? Claro, el que no ha visto las cataratas, pues puede decir, sí, yo me imagino, esto sucede aquí dentro, el río de la eternidad, es caudalosísimo, se despeña en la historia, o lo mismo, el río de la historia se pone de pie, un río de pie, para la eternidad, ¿qué connotaciones tiene? Cuando esto sucede, en el remolino donde se cruzan los dos mundos, el del tiempo y el de lo eterno, o en el remolino donde yo que voy muriendo, soy el mismo yo que voy resucitando, que es lo mismo, en este, ¿qué sucede aquí dentro? Bueno, lo primero que hay que decir es una cosa muy fácil de decir, todo el ruido o la maravilla que puede armar todo el universo en sí, que debe ser mucha maravilla, Platón decía que es una canción indescriptible, la de las esferas, todo el ruido o la maravilla o la primavera o la pascua que desprende de sí el universo en movimiento, no es comparable a lo que sucede en este lugar o en este lugar, no es comparable. Por eso resucitar debe ser la gran sorpresa de la vida. Pero insisto, bien, primero una cosa, nada de lo que sucede por ahí, por grande que sea, es comparable al precipitado o a la catarata que sucede en el momento, en cada momento, en cada instante, ahora mismo si queremos, en que la historia deviene definitiva o en que yo, que voy muriendo, voy resucitando. En ese punto suceden cosas increíbles, increíbles, ahora mismo, en cada uno de nosotros, suceden cosas increíbles. Pero te decía el otro día que si uno se duerme escuchándose, oye ruidos que no conoce por dentro, no ruidos de estómago ni, no, 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 ruidos de verdad, hay pasos indescriptibles, los pasos del mensajero que anuncia la eternidad, que ya corre por las montañas nuestras o ya viene bajando por las montañas nuestras. Muy bien, nada por ahí fuera es semejante ni comparable con lo que sucede en cada instante, en mí mismo, en este momento donde la catarata de lo eterno se desprende sobre lo temporal que yo soy. Pero me preguntaba, ¿no esto? Dicho, dicho, que nada y comparable, hay algún rasgo del estilo nuevo del hombre o de la historia aquí, o del hombre aquí, en el cruce, que se pueda de alguna forma decir, todo lo que conocemos no basta para describir lo que aquí sucede, pero algo de lo que conocemos puede describir o fotografiar lo que sucede, intentamos haciéndolo, hacerlo negativamente. A ver, lo que sucede en las profundidades del corazón del hombre, donde la resurrección acaece ya y está en marcha, lo que sucede en las últimas profundidades de la historia, donde el tiempo se hace eternidad. ¿Cómo se puede decir? Por ejemplo, en términos de trabajo. Cuando lo divino adviene a lo humano, esto se hace con un gran esfuerzo. O se puede decir en términos de seriedad, aquel lugar donde lo divino torrencialmente cae dentro de mí, es muy serio. O aquel lugar, o aquel momento en que Dios, cada momento, aquel momento es cada instante, aquel momento en que Dios se mete por una rendija más de mi ser, es algo como, yo pienso, 400 máquinas comiéndose la tierra y haciendo un túnel. Moltmann propone estas ideas, que son las últimas que conocemos, seguramente son provisionales también, porque el mundo nuevo y el siglo nuevo creerán otras imágenes, pero estas iluminan mucho. Fíjense que es muy posible que el hombre del siglo XX, este siglo que termina y que ya ofrece pocas perspectivas, como no sea de un mundo diferente, el mundo del siglo XX, el hombre del siglo XX, seguramente lo diría en términos de lo que conocemos. Pues sí, esto que sucede dentro de mí es, por ejemplo, todo el dinero del mundo, es, por ejemplo, todo el esfuerzo de trabajo de todos los trabajadores de la tierra durante un año, es, por ejemplo, toda la seriedad de todos los catedráticos de la tierra enseñando seriamente a sus alumnos, ya sería bastante. No va por aquí. No va por aquí. El lugar, fíjense, y que está muy bien dicho, digo que seguramente es provisional, pero es lo más bonito que podemos decir. Aquel lugar dentro de mí, que se llama el amor, donde lo definitivo ya sucede. Aquel lugar de la historia, ahora mismo, 1992, donde ya puntos determinados, burbujas de la historia, ya se desprenden hacia la eternidad, o donde la eternidad como una catarata entra en la historia. Aquel lugar sólo es descriptible en términos de vivencia en nosotros. No de trabajo, de vivencia. Y de vivencia humana, de gozo y de amor. Es decir, de otra forma, la eternidad, cuando llega al hombre, los sentimientos que desprenden, las burbujas que salen dentro de mí, son estos momentos frágiles, huidizos de indescriptible felicidad. No has sido feliz un momento en la vida muy fugaz, pero que has temblado todo. Ese es el lugar donde lo eterno se hace todo. Ahora multiplica, ponlo como estado definitivo, dice, oye, es que eso no duraba cinco minutos. O si se quiere, en términos de juego. Cuando éramos niños jugábamos y pasaban las horas y los días jugando, gratuitamente, sin cobrar nada, queriéndonos, soñando, viviendo en un mundo ideal. Esta es una aproximación a lo que sucede ya dentro de nosotros cuando se juntan, se sueldan lo eterno y lo temporal. O en términos amorosos. ¿Has vivido el éxtasis del amor alguna vez? Bueno, pues el éxtasis del amor, de enamorarte, justamente Cristo usa siempre esta idea, Cristo y la iglesia son un matrimonio, y todo lo terrenal va por los términos del amor, son los más cercanos a lo que Dios es. Dios es amor. El éxtasis del amor que te saca de ti, fíjate, te saca de ti. Es como la historia ahora deviene y te sitúa en un mundo, bueno, pues este momento frágil en que estabas tocando las estrellas. Las estrellas se hacían de este mundo. La eternidad se hacía tuyo. La historia devenía eternidad. Oh, en un día cualquiera de nuestra vida, la resurrección sucedía y levantaba el alba del día de Pascua, la primavera cantaba y los pajarillos en los árboles cantaban una canción nueva.